Retengan esta figura que debería presidir casi todo el curso, un encuentro de personas, yo y Cristo, o tú es igual, ¿qué más da? Un encuentro de personas solicitante de la atención, yo me encuentro con esta persona y esta persona, como cualquier persona que se precie, me dice, ven, ven, y me coge de la mano y me mete dentro. Pero, al tenerme dentro, con sorpresa me doy cuenta y digo, anda, ya había visto a una persona y esto es el infinito y emprendo este camino, que ya no tiene fin, que cada vez se abre más y que cada vez que se abre, se abre más progresivamente, o sea que esto no solamente es un ángulo sino que, bueno, es un infinito, es un torrente que se derrumba, se desmonta dentro de nosotros en mil irisaciones y mil estrellas. Pero esto lo veremos más adelante. Ahora volvamos atrás y digamos que este encuentro con una persona en cuyo corazón descubrimos que de ahí, de su corazón, de su realidad, de su ser, parte la eternidad, es decir, que es un hombre porque es Dios, si no, no sería hombre, esta persona nos lleva hacia la eternidad, hacia lo infinito. Y ahora nos preguntamos, bien, y este infinito en el cual estamos embarcados y que todavía en nosotros es finito, pongan esta altura de aquí, suponiendo que esto es lo que sabemos del cristianismo en el siglo XX, 1990, es decir, casi en el XXI ya, esta es la dimensión de la teología del hombre del cristiano nuevo en este tiempo. Qué curioso, ha quedado justo dentro la palabra infinito, Dios. Ahí está. Pues, ahora mirando para atrás, los que hemos emprendido, o los que hayan emprendido este viaje, ahora mirando para atrás, nos preguntamos, ¿y de dónde venimos? Ya que hemos dicho que somos enanos sobre espaldas de gigantes, ¿qué gigantes nos sostiene? Bueno, pues hay tres etapas. Bueno, la tercera es la nuestra, dos etapas previas, una, dos y tres. Está claro que este tres es provisional, ahora estamos en el tres, pero el año 3000 estarán en el cinco, o llamarán este tres de ahora será el dos de... para entonces, esto es igual. En este momento, es como cuando los historiadores inventaron la Edad Media. Claro. Fueron los del Renacimiento. Edad Media es la Edad en medio. ¿Cuál? Entre la Antigua y la Moderna, la Media. Pero Antigua, Media, Nueva y Contemporánea, que es la de hoy, la Media, bueno, está en medio, pero quedan doce Medias, pero ya no es la Media, es una de las Medias. Está claro. La Edad Media solamente es Media cuando hay tres etapas históricas. Si ahora tenemos cuatro, pues la Edad Media ya no es Edad Media, es Edad, no es igual. Aquí estamos igual. Somos los enanos, estamos en la fase tres, por decirlo así, desde luego está bien dicho porque es una forma de síntesis de la cual hablaré a continuación, y ahora lo dejaré pintado para que no se nos vaya. Es una síntesis, lo dejamos en tres. ¿Cuáles son los gigantes que tenemos delante? ¿Cuáles son el uno y el dos? Pues en teología cristiana, hay teologías que no son cristianas, evidentemente, en teología cristiana hay que decir que en la primera etapa está la teología científica o lógica, de esta hablé el año pasado ya. En una segunda etapa está la teología moral o ética, la ética quizá conviene retener, es más fácil retener las palabras así y poner ética. Venimos de, o nos sostiene por debajo, un gigante que es la teología lógica o filosófica, la teología del pensamiento, la escolástica, que ha durado desde que San Anselmo la inventó en el siglo XII hasta hoy prácticamente. La teología lógica. Pero, sobre todo en nuestro país, en España, en el XVII y XVIII, hubo un intento de coger la lógica y meterla en el comportamiento. Es la gran discusión sobre la gracia, la moral y el libre albedrío que se tuvo entre magnesianos y molinistas en nuestro país y que nos llevó todavía a nosotros a entender que ser cristiano es una ética, un comportamiento. Portarse bien, claro. Bien. Y ahora estamos, vamos a verlo. Si los gigantes que nos sostienen, aquí hay que recordar a un gran maestro en cuestión de divisiones de la filosofía. Kant dijo que todo pensamiento y toda realidad pensada, esto es la crítica de la razón pura, pasa por tres etapas. Hay tres formas de captar la realidad. Son lógica, ética y estética. La lógica enseña a pensar la cosa. La ética enseña a sentirla, a comportarse con ella. Y la estética nos lleva a la percepción total. Pues si la teología durante dos mil años ha sido lógica, nos ha enseñado a pensar a Dios, de alguna manera, a pensar en un esfuerzo monstruoso, la escolástica son bibliotecas infinitas, es la gloria, es un gigante que tenemos debajo, sin él estaríamos en lo primitivo. La lógica nos enseñó a pensar. Los grandes maestros de la ética nos enseñaron a comportarnos. ¿Y ahora qué vendrá? Bueno, pues si la tercera es, como decía Kant, la estética, ya estamos, estética es la belleza. La belleza, o el juego, o la libertad, o la alegría, o lo nuevo, que todo lo nuevo es bello, lo decimos justamente, todo lo nuevo es bello. Pero fíjense, esto es importante. Si aceptamos la división ternaria o trinitaria de Kant, nos encontraríamos con que toda realidad, sobre todo si es personal, puede ser captada de tres maneras, pero progresivas. Primero la entiendes, una persona, primero la entiendes. Segundo, después la amas, a lo mejor, o por lo menos te comportas con ella como toca. Y tercero, la gozas. Y dice Kant, es progresivo. Esto tiene importancia. Porque la teología, cuando estaba en la lógica, en la gran escolástica, pensaba de sí, que la teología pensaba de sí, que pensaba también, ella, pensaba también, que lo mejor que se puede decir de Dios es lo que yo pienso. Y de hecho, hay mucha gente que todavía hoy solo cree, ¿eh? No me diga a usted que usted sabe más que los escolásticos. No, pero soy diferente. Soy diferente, no le digo yo que sé más, que soy diferente. Los escolásticos creyeron, y muchos sabios de hoy lo entienden igual, y es un error, que lo mejor, el tope que podemos lograr de una realidad objetiva, un objeto de él, una estrella, una planta, un ratón, una persona, el objeto fundamental es conocerlo, conocerlo. ¿Qué es esto? Vino de Rioja cosecha 83. Ya está, ya está borracho este. No, lo sabe todo de aquel vino, pero está tan, tan intocado como antes. No goza, una borrachera hace gozar, dicen. Conviene decir el dicen porque si no, uno piensa en lo demás. Pero qué verdad es que nos quedamos, ven como esto nos da ejemplo para lo de hoy. Hubo una época en que pensaron, y pensaron tan genialmente, tan monstruosamente bien los escolásticos, que nos dejaron unos tesoros como las catedrales, que son contemporáneas, o como la síntesis del derecho de Graciano, por ejemplo. No, monstruosidades. Eran cíclopes, no gigantes, cíclopes, hijos de dioses y mujeres. Hicieron aquel bárbaro edificio, y ellos mismos se creyeron, y nosotros también, que habían llegado al tope. Ante la realidad, el tope es conocerla. ¿Ves cómo camina la historia? Llegaron otros hombres y dijeron, un momento. ¿Y de qué sirve conocer la realidad? Si la maltratas. Que es lo que hacemos con la bomba atómica, por ejemplo. O con los gases mostaza. Los de Dijon, ¿qué dirían ahora que lo hacemos con la mostaza? Que es tan buena. Yo puedo pensar, puedo saber una cosa perfectamente, pero utilizarla mal. Ah, no. Segundo punto. Segunda etapa. Lo más, el tope no es conocer. El tope es comportarse con la cosa. Usarla bien. Quererla. Utilizarla como toca. Colocarla en su agujero propio. Un paso más. Un paso más, ¿ves? Pero para dar el paso primero había que conocerlo. Y repito, los que inventaron el conocimiento y lo gozaron durante siglos, creyeron que aquello era el tope. Santo Tomás de Aquino, no andaba muy equivocado, pero sí lo andaba en el puntito que voy a decir. ¿Qué es el cielo? La visión beatífica. Es decir, cuando tú lo sepas todo de Dios, es el cielo. Cuando veas a Dios. O ya no acabamos de estar de acuerdo. O no me conformo con verlo. Aquello no es un espectáculo. Yo quiero estar dentro. Ah. ¿Ves? Pero para entenderlo había que pasar por todo. Es como el hombre es todo un ser. Es una especie en evolución. El hombre va viniendo a través del hombre. El hombre que hemos de llegar a ser. Bueno, pues primera etapa. Fueron tan perfectos que creyeron que el tope eran ellos. Después evolucionó el mundo. Y en el 17, al lado nuestro ya, otros pensaban, no, 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 no. No es el tope. Es el comportamiento el tope. Y, pasado a cristiano, cuidado que esto es mucho más serio. Hay muchos cristianos que creen que ser cristiano es... A ver, esténte alguno en silencio. Pues saber... Ya te has equivocado, no hace falta continuar. Cristiano no es saber. O sea, que los que no saben no son cristianos. El cristiano es una cosa tampoco de saber, que incluso aquellos que no saben que son cristianos, si lo son, lo son. Uff. Sí. Hombre, pero vamos a ver. Los que no saben que son cristianos, sin saberlo, pueden serlo. Sí. Si juegan y cantan, sí. Si son niños, sí. Ya he dicho la palabra. Y ser niño, ¿qué es? Saber o ser. El niño es tonto perdido, ¿eh? Como no sea un genio como alguno que ando por ahí, pero... El niño es tonto perdido. Pero es niño. Bueno, pues, ven, hay muchos cristianos que creen que lo que importa es saber. Y por eso tienen mucho cuidado, porque esto es dogma de fe. Esto es... Digamos que los cristianos, ciertos cristianos creen que aquel que sabe de memoria todos los dogmas es un cristiano perfecto. Bueno, pues, hermano, me hizo el anuncio que no hay ni uno solo. Nadie sabe todos los dogmas. Nadie. Ni la Santa Madre Iglesia. No, los dogmas están ahí, como puntos de partida, ven. No como puntos de llegada, no como jaulas que retengan el vuelo del pájaro. Como puntos de partida. Venimos de allí como estos. Los dogmas pertenecen a la lógica, son formulaciones perfectas griegas, lógicas, que son puntos de partida, están ahí para que caminemos. La Iglesia no se ha preocupado de numerar dogmas. Hay muchos que ni están registrados en el Denzinger. No están. El Papa no sabe cuántos dogmas hay. Que lo diga y se lo van a comer. No lo sabe, ni lo puede saber. Ni todos los teólogos del mundo juntos saben todos los dogmas. Ni los que había, ni los que hubo, ni las intenciones que hubo de santos padres de hacer dogmas si hoy consideramos que no. No es un saber. No es un saber. Pero un paso más y muchos, todavía más, creen que el cristianismo es ética, un comportamiento. Cuando uno se comporta bien, es un cristiano. Y ustedes dirán, ¿y qué va a decir ahora? Que no es verdad. Claro, voy a decir que no es verdad. Naturalmente. No es un comportamiento ser cristiano. Sí, también lo es. Claro, como es una ciencia. Sí, también, sí. Si tú no sabes de Dios lo que tienes que saber, ya vas mal, evidentemente. Y si no te comportas como tienes que comportar, ya vas mal. Pero digo que no es el tope. Aquí no es el tope. Y aquí tampoco es el tope. Hay cristianos que se portan muy bien. Bueno, citemos a Jesucristo. ¿Saben ustedes cómo se llamaban en tiempos de Cristo los indiscutibles santos? Los fariseos. Eran perfectos. Y Cristo lo retrató. Un fariseo subió al templo. Cosa propia del fariseo. Hombres de iglesia. Subió al templo. Lo tienes colocado. Se puso de pie, muy seguro. Los cristianos estamos muy seguros. Y le dijo al Señor, muy ético. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Uno va por la vida hoy y también está pensando a veces, menos mal que no soy como los demás. Ya les conté que por Palma corre un coche, no sé de quién es. A lo mejor corren por aquí, pero a mí me choco mucho porque cada vez que lo veo. Y pone detrás una pegatina que dice, ¡Yo no los bote! Nada más. Nada más. Yo no soy como los demás. Está muy bien pensado esto. A lo mejor lo dice del PP que más da. Es igual. Pero, ¡Yo no los bote! El fariseo era de estos. Yo no soy como los demás. Y Jesús lo retrataba porque ahora si los vas a nosotros ya lo vemos con ojos cristianos y estamos de vuelta. Pero, sin embargo, no estamos de vuelta. Fíjense. Sube al templo. Claro. Lo que toca un cristiano, sube al templo y va a misa los domingos. ¿Y qué hace en el templo? Pues, Señor, te doy gracias. Yo no soy como los demás. No tengo hijos drogadictos. Y lo va diciendo la genuina. No son como los demás. Y luego dice su código de ley. Yo pago diezmos. Y los pagaba. Yo acudo al templo. Yo observo el sábado. Y yo me sé la ley de memoria. Gracias, Señor. Era un santo. Y Cristo dice, este no bajó en gracia a su casa. Era un burro. Esto para los cristianos que creen que es un comportamiento. Los pariseos, intocables y santos, fueron los responsables de la muerte de Cristo. Es decir, que los santos matan a Dios. Nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Sí, sí. Ser cristiano no es un código que se cumple. Yo no mato. Todavía hay gente que se confiesa así. Doy fe. Doy fe. Yo, padre, no mato, ni robo, ni fornico. Oye, yo tengo en el corral una piedra que es igual que usted. No mata, ni roba, ni fornica. No, es que es curioso la mentalidad que tenemos. Estamos ahí. La moral. Cuando uno no mata, ni roba, ni fornica. Pues, ¿qué quiere decir? Pues que soy ético. ¿Qué es lo que se dice hoy? Soy ético. Oye. Fíjense. ¿Ven cómo por el ridículo vemos la verdad? Estos creyeron tener la razón. Y la tenían. Pero no en cuanto creían que ya no se pasaba de ahí. Porque se pasó. Y estos tenían razón. Y la tenían. Pero solamente hasta que pensaron que no se pasa de ahí. Recuerdo que lo que es historia. Lo que es filogénesis. Es ontogénesis. No lo pierdan de vista. Esta línea está dentro de cada uno de nosotros. Muchos pensamos. Yo, cuando sepa mucho de Dios, soy perfecto. No. Hay teólogos. Hay especialistas en el cristianismo. En cátedras del Japón que son sintoístas ellos. Que saben del cristianismo más que nosotros. Y no son cristianos. Bueno, no lo son. Esto no lo sé. Oficialmente no son cristianos. Pero se puede saber de Dios mucho. Y no estar en Dios. No.